¡Vamos, preciosa! ¡No me defraudes! ¡Probemos con mi genial mouse de bricolaje! ¡Creo que funcionará bien! ¡Vamos! ¡Huye de él! ¡Ya casi he llegado! Un jugador en quiebra juega con pasión e incluso con dispositivos simples. Un jugador rico solo tiene las mejores cosas. Solo un poco más y terminaré con este perdedor. ¡Sí! ¿Qué? ¿Perdí? ¡De ninguna manera! ¡Serviente! Encuentra a este tipo y haz de saber que no puede meter el mouse en mi juego. Entendido. ¡Cómo se atreve! Hoy estoy en buena racha. Señores, ¿este es su nombre? Sí, ese soy yo. ¿Qué pasa? Tengo un mensaje para ti. ¿Qué quiero decir? ¡Mire, una nave de Among Us! ¿Dónde? Chico ingenuo, veamos qué tan bien juegas ahora. ¡No veo nada! ¡Oh, no! ¡Estoy atascado! Oh, ¿quieres jugar? ¡Vamos! ¡A jugar juntos! Toma asiento. Yo controlaré el teclado. Haz clic en esto. Intentémoslo de nuevo. ¡Oh, es fácil! ¡Ganaré esta vez! ¡Vamos! ¡Es él de nuevo! ¡Eres un buen jugador! Es hora de probar Ninja Hero en realidad virtual. Cuidado, chicos. ¡Ahí voy! ¿Me estás hablando a mí o algo así? Estoy listo para defenderme. ¡Toma eso! ¡Esquivando! ¡No puedes huir de mí! ¡Soy lo suficientemente rápido! ¡Conozo algunos movimientos de Kung Fu! ¿Qué está pasando aquí? ¡Los ninjas no se rinden! ¡Soy un guerrero invencible! ¡Oh, estoy exhausto! ¡Como después de entrenar! ¿Por qué estás cansado? ¡Tráeme un poco de agua! ¡Un momento! ¡Oh, estoy en las montañas! ¡Va a ser interesante! ¡Incluso tengo un pico! ¡Hijo! ¡Te pedí que limpiaras esta habitación! ¡Y estás jugando de nuevo! ¡Empieza ahora! ¡Está bien, papá! ¡Puedo extraer minerales de esmeralda aquí! ¡Soy tan afortunado! ¡Hay muchos de ellos! ¡Ray! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, debe haber habido un deslizamiento de tierra! ¡Mi refresco! ¡Oye! ¡Yo lo vi primero! ¡De ninguna manera! ¡Es mío! ¿Por qué no resolvemos esto pacíficamente? ¿Qué tienes en mente? ¡Que el refresco sea el premio de una pelea justa! ¡Hagamos esto! ¡Estoy seguro! ¡Hay un profesional en este juego! ¡Veremos! ¡No seguiré el juego! ¡Sólo una pelea justa! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Oh, no! ¡Estoy perdiendo cristales! ¡Quizás eres viejo! ¡No un profesional, eh! ¡Necesito concentrarme! ¡Ya casi he llegado! ¡Sí! ¡Toma la iniciativa! ¡De ninguna manera! ¡Estaba muy por delante de él! ¡Tomaré un refresco, por favor! ¡Está bien! ¡Son 1,50! ¡Aquí tienes! ¡Gracias por el regalo! ¡Tienes que practicar más! ¡En verdad, mi estrella ha caído! ¡Qué vergüenza! ¡Siente el poder de mi golpe blastante! ¡Todos mis enemigos serán derrapados! ¡Oh! ¡Creo que necesito darme una ducha! ¡Sirviente! ¡Quita esto! ¡Necesito lavarme! ¡Entendido! ¡Es hora de actualizar mi espada para mejores ataques! ¡Así! ¡Ah! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Es como si cuando mi mamá me dañaba! ¡También necesitas lavarte la cara! ¡Creo que me comí un poco de espuma! ¡Vamos a limpiarte bien! ¡Oh! ¡Aparecieron nuevos bloques! ¡Limpiamos todo y terminamos! ¡Oye! ¡No bloquees mi vista! ¡Ahora no llego y puedo concentrarme en mi juego! ¡Vaya! ¡Es un lugar genial! ¡No he estado aquí antes! ¡Es hora de mostrar mi técnica de lucha! ¡Soy un jugador invencible! ¡Toma eso! ¡Hijo! ¿Estás sonámbulo? ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Mi chico está enfermo! ¡Necesito pedir ayuda! ¡Vengan aquí pronto! ¡Adelante! ¡Mi hijo empezó a comportarse violentamente! ¡Por favor, ayúdenlo! ¡Estoy tan preocupada! ¡Mis patadas son fatales! ¡Toma! ¡Tenemos que tomar medidas extremas! ¡Ayúdeme! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Déjenme ir! ¡El lugar al que vas también es muy divertido! ¡El lugar al que vas es muy divertido! ¡Créeme! ¡Este es el lugar de juegos de tus sueños! ¡He visto cosas mejores! ¡El tuyo no es tan impresionante! ¡Espera un minuto! ¡Mira mis auriculares de moda! ¡El sonido es increíble! ¡Esas son noticias viejas! ¡Tengo auriculares, Bluetooth y todo eso! ¡De ninguna manera! ¿Puedo probarlos? ¡Claro, hermana! ¡Puedes probarlo! ¡Me pregunto cómo son! ¡Vamos a ver! ¡Estamos empezando! ¡Gracias! ¡Qué guión más extraño! ¡Está bien! ¡Darle voz a un tirador! ¡Puede ser desafiante! ¡Qué experiencia! ¡Puedo tener el otro, por favor! ¡Es como si estuviera dentro del juego! ¡Dame el enlace! ¡También los compraré! ¡Me escabulliré por aquí! ¡Y recolectaré diferentes bonificaciones! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quiten! ¡Hola! ¡Hay un villano por delante! ¿De dónde viene el sonido? ¡Oh, un walkie! ¡Entendido! ¡Atacando! ¡Vamos! ¡No te compadezcas de él! ¡Usaré un arma! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Un jugador pobre juega con los dispositivos de juego más simples! Banquillo libre. Descansaré un poco. ¡Vaya! ¡Alguien dejó su juego aquí! ¡Qué hallazgo! ¡Me lo llevo! ¡Finalmente estoy en casa! Intentemos comenzar el juego. ¡No puedo esperar para jugarlo! ¡Se está cargando tan lento! Quizás el CD está dañado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¡Oh! ¿Me quedé dormido? ¡Por favor, carga! ¡Oh, Dios! ¿Aún no? Ya perdí el interés. ¡Oh! ¡Está funcionando! ¿Qué pasa con la pantalla? ¡Oh, no! ¡Mi computadora! ¿Qué debo hacer? ¡Necesito detener el fuego! ¡Vive, amigo! ¡Vive! ¡No puedes dejarme! ¡Ay, no es mi día! ¡Uf! ¡Llegué! ¡Quiero vender mi monitor y... ¿Cuánto me pagarás? Por este dinosaurio, te puedo dar 10 dólares, no más. ¿Tampoco? ¡Ha sido mi amigo fiel durante muchos años! Está bien, gracias. ¡Buena suerte! ¡Haré una fortuna con esta vieja cosa! ¡Hola! ¿Estás interesado en algo? ¡Quiero algo que nadie más tiene! ¡Eche un vistazo a este monitor retro! ¡Una auténtica rareza! ¡Puedes jugar juegos clásicos en él! ¡Vaya! ¡Es asombroso! ¡Me lo llevo! ¡Gracias por la recomendación! ¡Adiós! ¡Los chicos pueden ser tan ingenuos! Este juego es bastante bueno, pero... Necesita una actualización. Un jugador rico puede comprar cualquier cosa para mejorar sus posibilidades de ganar. Esta tarea parece interesante. Estoy tan aburrido que puedo quedarme dormido ahora mismo. ¿Qué está haciendo? Este bloque debe colocarse aquí. Y este... A la derecha. Así. ¡Esa es una genial idea! ¡Yo también quiero jugar! ¿Cuál es ese ruido? Muchachos, presten atención. ¡Sí, lo siento! ¡Virviente! Yo también quiero jugar. ¿Me puedes ayudar? ¿Come esto? ¡Gracias! Ahora vete antes de que te noten. ¡La diversión está a punto de empezar! ¡Ah! Los chicos están callados. ¡Leo! ¡Dale una vuelta al libro! Estoy bien. Es más cómodo así. Si tú lo dices. No es fácil ser un jugador cuando eres pobre. ¡Oh, no! ¡No mueras! Jugar solo es tan aburrido. No es nada emocionante. ¡James! ¡Ven aquí! Necesito encontrar un compañero de equipo. Empezaré a buscar. Hola, ¿estás adicionando? Sí, quiero intentarlo. ¿Adelante? Hola. Empecemos el juego. Está bien. ¡Ah! Es tan lindo. Espero que sepa jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate! ¡No dejes que gane! Es tan apasionada. Estoy fuera de la carrera. ¡No puede ser! ¡El juego está defectuoso! ¡Todo está en mi contra! Creo que necesito una pareja menos emocional. ¡Muévete! ¡Fuera de mi camino! Señorita, cálmese. Tú eres el siguiente. Entra. ¡Vamos! ¡Más rápido! Soy un profesional. ¡Espera! ¡No te mueras! Lo siento, hombre. Empezamos. Parece difícil para un jugador rico encontrar un jugador que coincida con sus habilidades. Nunca perderé. Todo es posible. Oh, eso es un casting de videojuegos. ¡Hola! ¡Quiero probarlo! ¿Quién es este tipo arruinado? ¿Puedo entrar? Lo que sea. ¡Hola! ¿Buscas pareja? ¡Vamos a jugar! Pásame un refresco, por favor. Aquí tienes. Juguemos en serio, ¿eh? Vaya, tiene habilidades. ¡Es tan rápido! ¡Sí, gané! ¡No, no puede ser! Hermano, estoy impresionado. ¡Ganamos! ¡Gracias a todos! ¡Tomen sus premios! ¡Una copa de oro! ¡Felicitemos a este equipo por ganar el torneo de deportes electrónicos Troom! ¿Te gustó nuestro video? ¡Entonces dale me gusta! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Y no olvides hacer clic en la campana! ¡Nos vemos!